Estamos a punto de hacer la prueba piloto del bus eléctrico 100% sustentable de un bus que el gobierno de la provincia va a poner a disposición de los troncales exclusivos tiene que ver con reducir la contaminación tanto ambiental como sonora con muchas mejores prestaciones, con accesibilidad para discapacitados, con pisos bajos y con muchos mejores servicios adentro del bus así que bueno, la verdad que me parece que es una gran oportunidad para mejorar el servicio de transporte público de esta provincia ¡Gracias!